El pájaro loco en El Eferno. Señor Wilson, su expediente indica que tiene que descansar, necesita masaje en el cuello y tres comidas calientes al día. Vaya, qué bien, qué vida, comida gratis, televisión y cuidados todo el día. Oh, de repente ya no me siento bien. El doctor loquillo receta descanso, mucha comida y televisión sin límite. Enfermera. Gracias por venir. Soy la enfermera Minnie. Ah, bueno, mi cabeza está bien. No requiero de una enfermera de cabecera, solo a la enfermera que da masajes. Tu expediente dice que necesitas descansar. Yo lo siento que tenga que descansar. Bien, entonces haré que te canses a base de ejercicios. ¿Sabes? No hay nada que relaje más antes de ir a dormir que levantar piezas. Uno, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un. Ahora tú. Muy mal. Nunca debes levantar pesas cuando estás adormilado. Yo no planeé las cosas así. Tu expediente dice mucha comida. Eso sí me gustó. Deme ese platillo, enfermera. Te hice una porción extra grande del especial de hoy. ¡Tarán! Panecillos de salvado, ensalada de salvado y de postre, suflé de salvado. ¡Ah! Digo, qué rico. La comida saludable le hace bien al cuerpo. Veré que no vayas a dejar nada. ¡Ay! ¡Qué suerte la mía! ¡Oh! Se cayó tu expediente. ¡Oh! Yo no recuerdo esa estatua. Debe ser un nuevo estilo de decoración. ¡Oh! Y no te preocupes. ¡Al más salvado para la cena! Tranquilízate, tranquilízate. Ya sé que no comimos, pero tenemos televisión. La identidad del ladrón no es otra que... ¡Ey! ¿Por qué se la está llevando? Hay un paciente más enfermo en el cuarto 302 que necesita la televisión. Lo siento. Es política del hospital. ¡Ajá! Con que no estoy tan enfermo. Eso ya lo veremos. ¡Ajá! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, no! Estoy tan enfermo. Más que el que tiene la televisión. ¡Ay, no! ¡Estás bañado en sudor! ¡Y sarampión! ¡Ah! ¡Estás hirviendo! ¿Una bolsa de agua caliente? ¡Ajá! ¡Has estado fingiendo! ¿Qué le parece? ¡Ya me curé! ¡Le vas a responder a la administración del hospital por esto! ¡A un lado! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Regresan al viviente! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaya, vaya! ¡Con que durmiendo en el trabajo, enfermera! ¡Descanse! ¡No! ¡Oh, wow! Veré dónde está la enfermera Mini. Quiere que vea a un paciente. Ahora tengo que ver cómo paso desapercibido. ¡Accesorios médicos! ¡Ajá! Este es el peor caso de mareo que jamás haya visto en mi vida. Por suerte, no es serio. ¡Torpe, me voy a pasar mi vista grave! Creo que esto sí funcionó. ¡Ya lo tengo, doctor! ¡Cáncele mi cita, enfermera! ¡Hoy es mi día de golf! ¡Regresa aquí, pedazo de remedio de pájaro carpintero! ¿Lo sabe cuánto lo siento, señor? Ustedes, los jóvenes, siempre con prisas. ¡Qué horror! En mis días respetaban a los mayores. ¡Pájaro carpintero! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Alguna! ¡No tengo nada! ¡Les juro que estoy bien! ¡Ya voliste, pajarraco! ¡Te voy a hacer una curación que jamás olvidarás! ¡Ven aquí! ¿En la que te metiste, pájaro listo? ¡Ay, no puede ser! ¡Mire lo que encontré! Otro caso de sarampión. Esto puede ser muy serio. Hizo buen trabajo en traerlo aquí, pero se ve muy cansada. ¡Toma el día libre! ¡Yupi! ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Digo, muchas gracias, señora. ¡Vaya justo lo que me ordenó el doctor! ¡Gracias, preciosa! ¡El pájaro loco en el contendiente! ¡Gran lucha libre esta noche! ¡Ay, por favor! ¡Eso de la lucha libre es falso! ¡Oh! Entonces, probablemente podrías ganar el premio de 5.000 dólares que están ofreciendo al que derrote al campeón esta noche. ¡5.000 dólares! ¡Diles que hagan el cheque a nombre del pájaro loco! Yo podría derrotar a ese regordete con los ojos cerrados, parado en una pierna y con las dos manos detrás de mi espalda. ¡Entonces, que comience la lucha! ¡El famoso granulador contra cualquiera! ¡Y aquí viene nuestro primer retador! ¡Un aplauso para el pájaro loco! ¡Y ahora, el campeón mundial! ¡El granulador! ¡Oye! ¡Yo te conozco! ¡Lindo truco! ¿Son de dulce? Ni siquiera te voy a tocar. Mira este puño. ¡Ay, qué curioso! ¡No tienes un... ¡Y suena la campana para que empiece el primer ram! ¡El pájaro loco contra el granulador! ¡No te rayas! ¡Regresa, embustero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué golpazo! ¡Ahora podría empezar el conteo contra Loquillo! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡El granulador hará un guisado de Loquillo! ¡Uno, dos, tres! ¡Estás fuera! ¡Quiero regresar! ¡Lo pondré donde yo quiero! Lo siento. Una oportunidad por contendiente. ¿Quién es nuestro siguiente retador? ¡Aaah! De acuerdo. Tal vez la lucha libre no es tan falsa. ¡Pero lógico! Si tengo el atuendo correcto, apuesto a que puedo acabar con ese gorila. ¡Y ahora, damas y caballeros, el siguiente contendiente, directamente de Escocia, recibamos a... ¡El espantapájaros escocés! Yo no conozco ese ridículo. ¡Oye! ¡Me estás avergonzando! ¡Y a mi tartán! ¡Prepárate a las consecuencias! ¡Es hora de mis pruebas de lanzamiento de troncos! ¡Aaah! ¡Oh, no, no, no! ¡Está yendo hacia la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Qué luchador! ¿No lo viste? El granulador ni siquiera pudo escaparse de mi tronco. ¡Él es muy lento! ¿No crees que ese gordo ya perdió? ¡Oh! ¡Uno, dos, tres! ¡Fuera! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Es grande, es malo! Pero apuesto a que aún no puede derrotar la velocidad del pájaro carpintero. ¡Nuestro siguiente contendiente, el Sar de Afán! ¡No podrás hacerlo, gorila! ¡Eh! 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 ¿Cómo haces eso? ¡Entrenamiento de palet ruso! ¡Déjame demostrarte! ¡Oh! 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 ¡Te levanto! ¡Oh! Ahora, ¿quién es el campeón, mi pequeño camarada? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Pero qué cambio de eventos! ¡La velocidad cegadora del Sar de Afar es... ¡Aguarden! ¡Aún no cuenten con la retirada del granulador! ¡Ah! 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 ¡Su mamá! ¡Acaba de ocurrirse de una excelente idea! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Santo cielo! ¡Damas y caballeros! ¡Este es el encuentro que termina con todos! ¡Parece que el granulador irá contra! ¡Mamá! ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tranquilízate, hijo! ¡Todo el mundo te está viendo! ¡Esto jamás había sucedido! ¿Acaso la mamá del granulador lo derrotará por conteo? ¡Tú siéntate aquí donde estés a salvo! ¡Santo Dios! ¿Estás seguro que aquí no hay peligro? Últimamente he oído accidentes con sillas plegarazas. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡La silla pudo haberte hecho daño! ¡Sé un buen niño y por favor levanta mis cosas! ¡Mamá! ¡Tengo que ir a luchar! ¡Ah! 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 ¡Pero cómo no se me ocurrió antes! ¡Hijito! ¡Escucha a mami! ¡Necesitas descansar! ¡Esto es increíble! ¡La mamá del granulador se lo está llevando a... ¡Tomar una siesta! ¡Pero mamá! ¡Ah! ¡Sin peros! ¡Ya acuéstate! ¡Cierra los ojos! ¡Duérmete, necio! ¡Duérmete ya! ¡Cuéntalas ovejas conmigo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y estás fuera! ¡El granulador perdió sin defenderse! ¡Ahora quiero que todos guarden silencio porque el nene se puede despertar! ¡Adiós! ¡Luego! ¡Luego! ¡V respectful! ¡B Turning! ¡Que vacaciones! Escuela de esquí Buzz Buzzard ¿Si siempre tengo que hacer lo description? Te hago la limpieza, te corto los vellos de la nariz muy seguido... Simplemente porque yo soy el que manda aquí y tú eres el que obedece aquí. Pues tú no eres el único con grandes sueños y aspiraciones, boss. De acuerdo, de acuerdo. Mira, quedaré un aliciente, amigo. Escucha, con esto vamos a salir de esta heladera finalmente. Buscamos unos principiantes y les cobramos mucho dinero por enseñarles a esquiar. Y luego los llevaremos a la cima de los expertos. Tú y yo nos vamos a hacer humo y nos iremos de vacaciones a un clima cálido. Dejando este extenuante trabajo helado. Muy bien, ahí vienen unos ton... ¡Ay, digo, unos esquiadores! ¡Hola, hola! Soy Boss Bossart, el famoso instructor de esquí para estos niños. Y el precio no es algo que usted no pueda pagar. ¿Cuánto puede pagar? ¡Por favor, tío! ¡Tío, Laura! ¡Por favor! La escuela de esquí, Boss Bossart, le garantiza personalmente que el esquí va a ser el segundo idioma de estos niños. Aprenderán a decir, ¡deslízate! Y cuando mis helados pantalones se humedecen, pues me rozo. ¡No lo sé! Incluimos fotos de recuerdo, lecciones seguras, la experiencia de montículos y un entrenador a la mano. Y, bueno, está bien, me convenció. Los niños lo dejarán solo todo el día para que usted pueda esquiar libremente. ¡Qué bien trato hecho! ¡Qué bien trato hecho! ¡Oye, la plata! ¡Oh, digo, espere, espere! ¡Son 500 dólares! ¡Te pagaré después cuando vea lo bien que esquían! ¡Se suponía que tenía que pagar primero! ¡Ahora tendremos que enseñarles a estas criaturas a esquiar o no nos darán nada! ¡Tranquilízate! ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Qué tan difícil? ¡Nosotros no sabemos esquiar! Te diré, si les damos todo lo que les prometí y les enseñamos a esquiar a estos niños, sacaremos nuestra plata. Señor Bossard, ¿para qué es esa soga? ¡Sonrían, amiguitos! ¡La foto del recuerdo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo de recuerdo! ¡Lista! ¡Y niños, nunca intenten hacer eso en casa! ¡No queremos, señor! ¡Bien! ¡Lección de seguridad! ¡Lista! ¿Dónde está ese tonto y esos niños? ¡Si se lastiman a esas criaturas, nunca veré la plata! ¿Experiencia en la cima de la rampa? ¡Lista! ¡Qué divertido! ¡No se apuren, niños! ¡Yo los salvaré! ¡Esperiencia en la cima! ¡Vaya! Hizo todo el recorrido sin esquíes, señor Bossard. ¡Usted es un profesional! ¿Asistencia del instructor? ¡Listo! ¡Sí! ¿Por qué le dicen esquí por el bosque, señor Bossard? ¿Por qué no le preguntas a él? ¿Por qué le dicen por el bosque? Pues porque se cruza y estamos en el bosque. ¡Vamos a ver quién gana! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Voy al frente! ¡Oye! ¿Por qué camino tenemos que ir? ¡Vamos a ver! ¿Sabes qué, boss? Esquiar es más fácil de lo que pensé. ¡Claro! ¡Porque está sobre mis esquíes! ¡Listo! ¡Vamos! Hasta aquí llegué, amigo. Me volveré a hacer cargo de esta estafa. Renunciaremos. Hay que volver al puesto donde está tibio y muy seguro. ¡Señor Bossard! ¿Dónde está? Y ya no habrá más niños que nos vuelvan locos. Pero no sabemos esquiar. ¿Quién va a esquiar? ¡El último es vieja! ¡El último es vieja! ¡Yo no voy a ser una vieja! ¡Están por allá! ¡Jefe! ¡Vamos a hacernos papillas! ¡Ya deja de quejarte! ¡Nos deshicimos de esos chiquillos, ¿o no? ¡Vamos a hacernos papillas, señor Bossard! ¡Ya acabó! ¡No más amabilidad! ¡Adiós! ¡Oh, y veo que son indestructibles! ¿Qué fue eso? ¡Oh, los salvaré! ¡Oye, no hay que abrirse ahora! ¡No! Oigan, muchas gracias por enseñarle a los niños a esquiar. Vi cómo manejaron lo de la avalancha. Sí, fue súper. ¿Podemos tomar las lecciones? ¡Queremos esquiarlo sin estar del invierno! ¡Sí, podemos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Por favor, aléjalos de mí! Amigo, tienes mucho trabajo que hacer de ahora. ¡ gorro, 21! ¡ final de vista! ¡ Final de vista! ¡Vamos a calmar la noche! ¡Gracias!